Familiares de un joven apresado denunciaron que agentes de la DNCD abusaron de este, golpeándolo y que además la droga que le fue encontrada fue puesta por los uniformados. Esto no es posible, trayendo gente injustamente y a pesar de que lo expulsan, también le dan golpe, lo partan, lo maltratan. Ellos están tomando la justicia por su mano y así no se puede. Bueno, yo como madre yo me siento preocupada porque si así es que yo trabajo, eso está muy malo. Pero oye, yo entiendo que si usted agarra a una persona y no tiene nada en su poder, ¿por qué usted lo tiene que llevar un poco más atrás y de allá venir que sí que tiene? Agregan además que la justicia de nuestro país no va en buen camino por los abusos de todos los agentes que por el simple hecho de estar uniformados violan el derecho de los ciudadanos, olvidándose que estos también pueden tener una reacción en su contra. Puntualizaron que van a continuar con su denuncia hasta llegar a las últimas consecuencias. Romardo Sánchez, Noticias Sibao Visión.